Y hoy cuando había que meter y cuando había que defender, el equipo defendió y cuando teníamos la pelota fuimos agresivos, pudimos haber hecho algún gol más, pero creo que fue un justo marcador. Ahora toca recuperarse, prepararnos para el viaje, creo que son cinco horas hasta Vancouver, pero bueno, estamos acostumbrados y es parte de lo que es la profesión, nos gusta y disfrutamos. Y bueno, no te sabría decir mucho de Vancouver porque no lo hemos visto, yo pero en mi personal no lo he visto, hoy en estos días sin duda que no vamos a abocar a ver a Vancouver. Por algo está en la siguiente fase y ha hecho las cosas y los méritos para estar en esta instancia, entonces debemos de entender que por algo está aquí, entonces hay que prepararse bien, hay que recuperar a los muchachos que hay algunos golpeados y fatigados y bueno, tratar de estos días recuperarnos y preparar el partido para poder seguir avanzando. Yo creo que es un gran torneo, me está gustando a mí el torneo, me está gustando, creo que por ahí fue, ¿no? Creo que han sido partidos muy duros, muy apretados a lo que nos tocó a nosotros. Hemos visto partidos de mucha intensidad, me gusta cómo juegan los equipos porque dejan todo en el campo los equipos de la MLS, dejan todo en el campo también, siempre están buscando el arco rival, pocos toques y mucha llegada, tratan de llegar directo, tratan de atacar y hacer transiciones, nunca se entregan, entonces son partidos que son dinámicos, que son agradables al público y se está viendo en esta LISCAM y la verdad que yo me sorprendió porque todos los equipos veo que pusieron sus mejores armas y quieren seguir avanzando y quieren lograr el campeonato. Entonces hay una buena competencia realmente.